Música Muy buenas a todos los seguidores de Málaga Cofra de TV Nos encontramos un día más en este programa que esta casa está realizando con motivo de las elecciones que durante estos meses se están celebrando en nuestras cofradías malagueñas En el día de hoy les traemos la entrevista que hemos realizado a José Antonio Sánchez García candidato a Hermano Mayor de la Hermandad de Santa Cruz Sin más, bueno, pues pasamos a la primera de las preguntas ¿Por qué se presenta como Hermano Mayor de su hermandad? Después de más de 30 años perteneciendo a la hermandad y ocupando puestos de responsabilidad en las distintas juntas de gobierno y después de haber sido estos últimos 8 años teniente hermano mayor una vez consultado con mi familia y comunicado a la junta de gobierno pues he creído que era el momento oportuno de dar el paso ¿Y qué proyectos o ideas patrimoniales tiene en su candidatura? Son diversos, desde desarrollar el proyecto del trono del Santísimo Cristo de la Victoria que está aprobado ya en junta de gobierno pasando por la reforma del trono de la Virgen y mejoras en el mismo un manto de procesión para Nuestra Señora de los Dolores, San Pablo y Misericordia también la realización de unos blandones para lactar así como continuar realizando nuevos equipos de Nazareno En cuanto a la base del proyecto este se fundamenta en cuatro puntos Caridad, Formación, Culto Interno y Culto Externo ¿Qué proyectos en materia de formación y caridad presenta? En cuanto a la formación contamos con un proyecto para los próximos 4 años consensuado por nuestro director espiritual de manera resumida la preparación a los tiempos litúrgicos más importantes introducir en la formación a los distintos grupos de la hermandad plan de acogida a los nuevos hermanos así como participar en las acciones promovidas por la diócesis y la parroquia En cuanto a caridad esta hermandad es patrono de la Fundación Corinto donde cuenta con voluntarios y además sostenta la vicepresidencia de la misma Seguiremos apadrinando familias y en caridad es parroquial también contamos con voluntarios y colaboramos con ellos siendo esta además dirigida por un hermano de nuestra hermandad ¿Qué se plantea para los cultos internos de su hermandad? Será una labor principal de la Albacea General y de su equipo de albacería Irán en la línea de sobriedad de nuestra hermandad y lo más digno para nuestros titulares Igualmente fomentaremos la participación activa de los hermanos en dichos cultos Una parte fundamental de las cofradías son sus componentes sus hermanos ¿Qué podría hacer en su hermandad para aumentar ese número de hermanos y nazarenos? Es algo en lo que debemos esforzarnos al máximo Por un lado intentando crecer desde la base que ya tenemos y por otro desarrollando otras actuaciones como la divulgación en centros educativos A continuación vamos a tratar el que ha sido uno de los grandes hitos en la historia de su cofradía y además uno de sus grandes hitos recientes como ha sido pues la incorporación y posterior bendición del nuevo titular de su cofradía el Santísimo Cristo de la Victoria obra de José María Leal y además bueno pues su primera y hasta el momento única salida como fue la del aquel Via Crucis Magno que se celebró el año pasado con motivo del centenario de la agrupación de cofradías ¿Hay alguna posibilidad de ver al Señor de la Victoria en las calles próximamente? Además bueno pues son bastantes los hermanos y cofrades que han puesto de manifiesto su anhelo de que el Señor pues saliera incluso acompañando a la Virgen cada Jueves Santo ¿Se plantearían sacar al Cristo formando un Stabat Mater junto a la Dolorosa en su actual trono procesional? Si no bueno pues al menos habría posibilidad de que se plantearan la realización de un Via Crucis con el Señor en cuaresma por las calles de la Feligresía de San Felipe Nuestro deseo es procesionar al Santísimo Cristo de la Victoria de ahí la iniciativa del proyecto del trono otras posibilidades pueden ser estudiadas por la Junta de Gobierno en cuanto a un Via Crucis con el Señor es algo que implícitamente va recogido en nuestro proyecto En los últimos años bueno pues su cofradía ha realizado varios cambios de itinerario para adaptarse al nuevo recorrido oficial que se ha implantado en la Semana Santa de Málaga entre ellos bueno pues una iniciativa que dejó muy buen sabor de boca en el mundo cofrade pues fue el discurrir de la Virgen incluso del Señor de la Victoria en aquel Via Crucis por las calles Inete y Calle Alta recordando además bueno pues aquellas primeras salidas de la Virgen de los Dolores en su amparo y misericordia en la víspera de la Semana Santa cuando aún no eran cofradía agrupada ¿están contentos con el horario e itinerario de la Hermandad en el Jueves Santo? ¿hay alguna posibilidad de volver a realizar la calle Jinete y la calle Alta tal y como se realizó el pasado año y en el Via Crucis del Centenario con el Señor de la Victoria? Tomando como referencia el último Jueves Santo sí estamos contentos creemos que es el justo para nuestro cortejo y sus características así como para nuestra estación de penitencia en cuanto a calle Jinete y Alta nada es definitivo ningún caso pero seguramente la fisonomía del barrio ya no es la misma de la que era hace 30 años cuando procesionábamos el Viernes de Dolores Y bueno pues hablando del Jueves Santo en general bueno pues hablamos de que es una jornada bastante compleja de las más complicadas de la Semana Santa ¿qué piensa usted que se podría hacer para solucionar los problemas actuales de la jornada? Dialogar mucho poniendo cada uno de su parte Varios cofrades bueno pues para la realización de este programa pues nos han dejado varios comentarios sobre el atavío de la Virgen de los Dolores en su amparo y misericordia ¿se plantean algún cambio de vestidor para la Virgen? En cuanto a este asunto se está trabajando desde la propia hermandad y así seguirá siendo se aportarán distintas acciones para para proseguir consolidando este cometido Este año igualmente bueno pues se celebran elecciones en la agrupación de cofradías ¿qué le pediría a los candidatos que se presenten? Simplemente algo de lo que estoy seguro trabajo y defensa de los intereses de las cofradías Y por último pues quiere decirle algo más a los hermanos Por último me dirijo a los hermanos para decirle que tanto en nuestra parroquia de San Felipe Neri y en la Santa Cruz como en nuestra Casa Hermandad estamos a su disposición para compartir con ellos lo que crean conveniente y participar de nuestra vida de hermandad Además quiero de corazón dar las gracias a todos los hermanos que han decidido participar en este proyecto de Junta de Gobierno Bien pues hasta aquí esta entrevista bueno pues que les hemos traído en este nuevo programa con motivo de las elecciones de nuestras cofradías concretamente de la hermandad de Santa Cruz Simplemente bueno pues agradecerle al candidato a José Antonio Sánchez García su disponibilidad para participar con nosotros y desearle pues toda la suerte del mundo en este próximo cabildo de elecciones a los hermanos de Santa Cruz bueno pues recordarle que la cita con las urnas con su hermandad bueno pues tendrá lugar el próximo sábado 8 de julio a las 9 de la noche en la casa hermandad en su casa hermandad en la calle Julio Matías número 9 local número 3 Sin más bueno pues agradecerle a todos nuestros seguidores un día más su acogida al programa y nada pues emplazarle al siguiente programa pues que tendrá lugar pues en los próximos días con motivos pues evidentemente pues de los próximos cabildos de elecciones que van a tener lugar en nuestras hermandades nada más gracias por todo adiós de los próximos días a los próximos días CC por Antarctica Films Argentina